Y así suena la sucesión M completamente en vivo Espero y disfruten esta nueva producción ¡Jálese mi pa! Y espero que estés contenta, feliz Resulta que después de amarnos como locos Simplemente dices que ha llegado el fin Me duele tu adiós Pero Él te ofreció un castillo de oro Y yo solo a mis sueños Y un pequeño apartamento para dos Procura fingir que nadie ha navegado por tu lindo cuerpo Que nadie besó la cicatriz pequeña que adorna tu espalda Y pídele a Dios que si Él te lleva al punto de arañar el cielo Que baje la voz para que no le grites mi maldito nombre Y ojalá que el puño de diamantes que te ha prometido Sobornen tus ansias cuando sientas ganas de jugar conmigo Y que sus detalles se vuelvan cadenas de tus emociones Para que no sufras el dolor que causan las desilusiones Te prometo que nuestro romance moriré en silencio Y a ver cómo le hago para sanar el vicio de sentir tus labios Rodar por mi piel Besando cada espacio de mi anatomía Brindándome vida Qué triste aceptar Hoy pierdo a la reina de mis fantasías Ahí te va mi amor Con ese segundo de Chuyito Me va a pegar un shot Procura fingir que nadie ha navegado por tu lindo cuerpo Que nadie ve sola cicatriz pequeña que adorna tu espalda Y pídele a Dios que si él te lleve al punto de arañar el cielo Que baje la voz para que no le grites mi maldito nombre Y ojalá que el puño de diamantes que te ha prometido Sobornen tus ansias cuando sientas ganas de jugar conmigo Y que sus detalles se vuelvan cadenas de sus emociones Para que no sufras el dolor que causan las desilusiones Te prometo que nuestro romance moriré en silencio Y a ver cómo le hago para sanar el vicio de sentir tus labios Rodar por mi piel Besando cada espacio de mi anatomía Brindándome vida Qué triste aceptar Hoy pierdo a la reina De mis fantasías Te va mi amor Te va mi amor Gracias por ver el video.